Como les comentaba ahora tenemos a un Esa es una excelente pregunta Hola soy Kinomi, salgo en Instagram como KinomiCostplays Este personaje me gusta mucho, es del juego Resident Evil 8 Village Es Bela Dimitrescu, la hija de Arsena Dimitrescu, uno de los subjefes de la zona del castillo Junto a mis dos hermanas Eso es verdad, eso es verdad Debido a que salió hace poco mucho contenido de recién nivel, viviendo un 24 Quería sacarla porque me gustó mucho Yo suelo hacer casi todos los trajes, que si quieren seguirme o deben hacerlo, adelante Solo hago trajes femeninos Entonces... ¿Usted mismo diseño el traje? No, hice de la que la mayoría de partes, conseguiendo poco a poco la paja No se vale mija, no se vale Ok, ¿Cuánto duraste armando el conjunto completo? A ver, lo principal lo conseguí en unas semanas Pero tardé unos meses en hacer lo que nos faltaba, como los collares No tengo elección Más que nada porque buscaba una oportunidad perfecta para poder buscarlo Perfecto ¿Qué es lo peor que te ha pasado en Comic Con? La última vez que vine, se me desarmaron varias cosas y no tenía que pegarlos Entonces, tuve que andar corriendo a ver quién me daba gasillas Y como loco No, ni merga Ni merga wey Este año, ¿Cómo lo vistes? Me gusta mucho, aunque está un poco lleno La verdad, es cabrabunda y hay muchas personas Pero está genial, ya quiero ver cómo va a ser el día de mañana ¿Qué otros personajes has interpretado? Recientemente hice a Amber y el Shin Impact, al igual que Ganju También hice a las chicas de Evangelion, hice a Rei y Asuka También, he hecho de Machima, recientemente con el anime de Shinzauman ¿Qué estás haciendo? Empieza a creer ¿Te consideras geek, otaku? Disfruto de toda la cultura en general Pero, lo mío son los juegos o el manga No se dan más del anime ¿Quieres que explote el universo? Más que nada porque me gusta más de Algún talento que tengas Como dibujar o algo así que tenga que ver con el tema Bueno, todos mis trabajos los hago a mano Porque soy, bueno, soy un escultor Y artista, entonces Todos mis trabajos los hago por gusto Algunos detalles mis trajes Porque me gusta hacerlo Es mi talento nato supongo No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Y este... El próximo año piensas asistir de nuevo Con un cosplay diferente Claro que sí, haré algo más complejo la próxima vez Estás participando en alguna actividad Baile o algo Bueno, ahora no Tal vez mañana me lo pienso pero Hoy solo la quiero pasar tranquilo Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿Tienes alguna expectativa de conocer a un actor o algo especial? A ver, conocer a Javier Santolalla es Increíble porque es una persona muy inteligente ¿Sabes? Muchisimo de ciencia y a mi me encanta La ciencia y a mi me encanta La ciencia y a mi me encanta Este año tenemos la visita De Kevin Sorpo y Javier Santolalla Y Javier Santolalla ¿Si sabes quiénes son? Ok, estas enterada Pero es para que los que vengan a Comic Con Se puedan tomar una foto con ellos ¡Si! 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 Suscríbete a Tutobri 3D para aprender animación Y molado tres escultura y esculpido digital Programas de diseño gráfico Edición audiovisual Efectos especiales Técnicas cinematográficas y mucho arte Si no se suscriben los castigarán En el nombre de la luna También visita su nuevo canal Los ojos del urma blanco Canal de Ocología Temas paranormales Magia Y viene más temas interesantes Y Tahu Son Seren Toki no quien es una Sailor Scout Que lucha por el amor y la justicia Soy fan número uno de Tutobri 3D Se los recomiendo Mi tema es muy agradante Está soltero Tal vez lo inviten salir Pero no le digan